Esta investigación parte del interés por comprender cómo puede evolucionar a futuro el comportamiento de las relaciones campo-ciudad. Para esto se ha identificado y analizado los factores clave que influyen en la forma en la que el campo y la ciudad se interconectan y cómo esto impacta en la dinámica de los territorios. A partir de una consulta expertos se clasificaron estos factores en categorías según su importancia y cómo se interrelacionan entre ellas. Además se visualiza cómo estos factores se relacionan formando complejas redes multicausales. Estos hallazgos nos muestran la importancia de sobrepasar visiones simplistas y dicotómicas de las relaciones campo-ciudad y en su lugar comprenderlas de una manera integral. Desde esta perspectiva, la investigación abre nuevos caminos para, a manera de marco interpretativo de las relaciones campo-ciudad, realizar estudios más detallados a nivel regional y local, donde también se incluyan las visiones, percepciones y estrategias de los actores. Les invito a revisar la publicación para reflexionar sobre cómo el campo y la ciudad se interconectan y cómo esto puede afectar nuestro futuro. ¡Suscríbete al canal!